El 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 ¡Gracias! 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 Finalmente, soy de la gente que ha hecho en el mundo, yo, mi amigo y. Yo soy de la gente que va a llegar a Nepal. Yo soy de la gente que va a llegar a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos. ¿Qué es lo que nos hemos visto? Gracias a todos los amigos. Gracias a todos los amigos. Gracias a todos los amigos.